Estamos muy contentos porque es la única fecha en el año que tenemos oportunidad de reunirnos todos los géneros musicales, para que charlen, para que se abracen, para que se deseen un feliz año que comienza, para que se conozcan aquellos que apenas, por cada año surgen nuevos talentos. Entonces, esta es una oportunidad que se conozca. ¿Y usted cómo ve, hablando de nuevos talentos, cómo ve esta nueva inclusión, apoyaría que incluso nuevos artistas impulsen a nuevos géneros? A todos, nosotros estamos obligados a apoyar a todos. ¿Y usted cómo se siente, a lo mejor, de tantas letras tan explícitas que han estado saliendo últimamente en este tema del reggaetón? Yo no critico a nadie del consejo directivo, le compete criticar, porque representamos a todos. Entonces, el que no le guste tiene que aguantar, porque no únicamente representamos a los compostores de México, sino que tenemos convenio de reciprocidad con todas las sociedades autorales del mundo.